Música Pareciste en mi vida, cuando menos lo esperaba Trajiste a mi corazón, gran alegría Pasó mucho tiempo, para poder encontrarte Pensé que tal vez, nunca aparecerías Pero mi Dios que es tan bueno, tenía otro plan Llegaste a mi vida, cuando menos lo esperaba Y ahora aquí delante de Dios, te prometo mi amor Que estaré contigo, para toda la vida Y ahora aquí delante de Dios, te prometo mi amor Que estaré contigo, para toda la vida Para toda la vida Pase lo que pase, venga lo que venga Tú siempre serás mi amor Y ahora aquí delante de Dios, te prometo mi amor Que estaré contigo, para toda la vida Y ahora aquí delante de Dios, te prometo mi amor Que estaré contigo, para toda la vida Y ahora aquí delante de Dios, te prometo mi amor